¿Cuál es el objetivo de los jugadores? ¿Cuál es el objetivo de los jugadores? Esperamos ahorita en la pretemporada que todos los jugadores se puedan adaptar y lógicamente que agarrar la mejor forma física. Fuertes como lo son siempre en estas vacaciones, sabemos que venimos de una larga para, entonces esperemos que podamos retomar eso, de todos modos va a ser muy duro y va a ser difícil. ¡Suscríbete al canal!